¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente genial Aquí tu panita pincelada una vez más deseándote bonito, bonito día Vamos a regalar antes de comenzar 7 de estas armas, dejas tu idea, tu plataforma y ya estás concursando Este sorteo pertenece a los sorteos semanales, sí, se acaba el día miércoles Hoy vamos a cubrir un tema que muchos de ustedes me han preguntado ¿Cuáles son las mejores combinaciones incluyendo todo? Es decir, armas, robot, drones, piloto, módulos pasivos, módulo activo Para que puedas armar algún hangar más competitivo, sí La idea es que saques una o dos combinaciones según tu estilo de juego En el episodio de hoy va a estar enfocado a la corta distancia Así que en otra oportunidad vamos a hacer distancia media y distancia larga, sí Las mejores combinaciones free to play amigable ¿Qué significa eso? No hay nada meta, no hay nada premium No está basado en nada de eso para que no malgastes recursos en opciones Que son quizás mejores en este momento Actualización 9.8, 9.9 Pero que simplemente luego van a ser nerfeadas Bueno gente, vámonos con las combinaciones Las mejores para corta distancia Y comenzamos con el angler La calificación máxima son 5 estrellas Todos los pilotos están en un círculo para que los busques por la imagen Que es mucho más fácil porque algunos tienen nombres complicados, sí La combinación del angler para corta distancia La mejor va a ser scatter devastator Que son las armas sónicas Te sirven para destruir muy fácil a todos los que son tanques, sí Enemigos tanques El angler tiene una velocidad más o menos mala Después de su balance Y la vida es decente Pero lo puedes enfocar a tener muchísima más vida Combinando habilidades de piloto y módulos pasivos, sí Módulos recomendados Activo Face Shift y pasivo Nuclear Amplifier y Last Stand ¿Por qué el Nuclear Amplifier? Porque buscamos maximizar el daño de la sónica El Demeter funciona excelente con la combinación Full Hub El piloto que ves allí está enfocado a hacer más daño con la habilidad activa del Demeter, sí Tiene una velocidad decente Vida bastante bien Y daño con esta combinación también está decente, sí En esta ocasión también funciona como soporte Así que es un plus que puedes explotar a tu favor Módulos pasivos recomendados Nuclear y reparación amplificada El Ace Stand es muy buena opción si no tienes reparación amplificada Módulo activo, reparación, unidad y Face Shift El Face Shift funciona muy bien en ligas altas Los drones, Kester está funcionando bien White Out, que es la bolita blanca Funciona mejor Y el Glitter solamente lo vas a colocar si vas a utilizar Face Shift Esta combinación es bastante letal Algo opcional sería utilizarlo con las armas Maze Que son escopetas que funcionan excelente También son efectivas a corta distancia La variante de criogénicas es muy pero muy buena Solamente si vas a utilizar al Demeter Para teletransportarte constantemente, sí Recuerda que el lado negativo de estas armas Es el tiempo de recarga que pasa a los 20 segundos Entonces si te vas a quedar a luchar No te recomiendo mucho esta opción Pero sigue siendo bastante buena Si buscas defender una baliza El Vendril es una excelente opción Ahí le coloco el piloto nuevo que le da muy buen desempeño para ligas altas Pero su piloto Bernadette sigue siendo una muy buena opción Fendril con Hubble y Devastator te van a permitir hacerle daño a cualquier enemigo Con mucha durabilidad cuando se le acabe la habilidad al enemigo Si estás luchando contra un robot meta, sí Velocidad es decente La vida es el lado más positivo de este robot Su capacidad de daño con las sónicas está bastante decente, sí Drones que te recomiendo para cualquier liga Va a ser que esté el parálisis y el armadillo, sí Estas tres opciones funcionan muy bien con las sónicas Módulo activo, reparación, puede ser la básica, la mediana, la costosa Y el face shift si tus enemigos utilizan demasiadas armas con efectos negativos Módulo pasivo, el immune y reparación amplificada son las mejores opciones Las están, le puedes colocar si el Fendril no está muy bien nivelado La combinación ahora con Maze y Hammer está bastante buena también Serían los mismos drones, sí La misma combinación para sacarle provecho Esta combinación es mucho más accesible Yo la usaría con Parálisis porque puedes paralizar muy fácil al enemigo, sí Entonces en esta ocasión sería como el Parálisis el drone recomendado para que funcione mejor Puedes pensar que te estoy tomando el pelo Pero el Leech Pool Habob tiene una capacidad de destruir a cualquier tanque Yo hice un video hace tiempo como una opción para destruir a los Chococchi Y hoy en día está bastante funcional para destruir al Kuri Tienes que esperar que el Kuri se quede sin habilidad El piloto tienes que enfocarlo a que tenga muchísima velocidad Ahí le coloqué 4 estrellas porque con su piloto legendario vas a obtener muy buena velocidad La vida es el lado más negativo de este robot Este sería como un robot de ataque tipo kamikaze Que casi siempre si no logras matar a tu enemigo puede ser que lo pierdas En cuestión de daño es excelente 4 armas medianas magnifican el resultado Modos pasivos, nuclear amplifier y las stun Las stun es como para tratar de sobrevivir, sí Hay una habilidad que se llama Death Survivor en el piloto Que lo que hace es que recarga, escucha bien Otra habilidad cuando pierdes mucha vida Esa opción en este robot es excelente Módulo activo Face Shift es el más recomendable para poder escapar de cualquier situación Y el drone que a mí más me gusta es el Kestrel Pero el White Out también funciona muy bien La variante con criogénicas si te tienes que poner en la mente que vas a entrar O vas a tratar de atacar al enemigo y de la misma forma vas a salir huyendo Esta variante no es para quearse hasta que lo liquides completamente Recuerda colocarle todas las habilidades de velocidad que puedas en el piloto Si lo tuyo es el sigilo tenemos a Lynx como una opción bastante viable Tiene muy buena velocidad, la vida es decente y el daño con estas armas está bastante bueno Módulos pasivos Nitro Unit, si te gusta tener mucho más velocidad Es una opción decente Nuclear amplifier para hacer más daño Este si es necesario que haga más daño Y las stun también es bastante necesario en ligas altas Módulo activo, el Face Shift para escapar de cualquier situación Este va a ser como tu botón de escape El rompe escudo Chill Breaker si te enfrentas a muchos enemigos con escudo Aegis Drones, el White Out es muy buena opción Y el Shout Down es un drone bastante bueno Ahí tengo el Kester como la tercera opción Pero la bola blanca es la que yo te recomiendo Para que entres, ataques, trates de paralizar las habilidades del enemigo y te salgas La opción con Puncher es decente Hay como que cierta manía con la Puncher Porque si la sabes utilizar bien, paralizas bien También puedes activar muchas veces la nave de soporte Es una opción decente Yo diría que la siguiente es mejor La Redeemer A pesar de que su alcance es de 350 metros El daño que hace es muy bueno De estas tres opciones Devastator, Puncher y Redeemer Yo diría que la Redeemer es la más competitiva Yo usaría la Redeemer con el Drone Kestrel Porque quiero maximizar el daño Y no me voy a acercar muchísimo El Orochi todo el mundo lo tiene porque el juego lo regaló totalmente gratis A mí me gusta mucho con este piloto Pero hay una opción de la mujer que le da otra habilidad que también es funcional Todo depende de tu estilo de juego Yo te lo voy a recomendar para atacar y salir huyendo Y esperar volver a atacar después de unos segundos En cuestión de velocidad Como vamos a tratar de escapar Y te recomiendo Nitro Unit como módulo pasivo Y Nuclear Amplifier para maximizar el daño El Lance Stand es bastante opcional Dependiendo del nivel del Orochi Módulos activos, Face Chief Sigue siendo la mejor opción El rompeescudo la coloque acá Porque a veces hay en ligas altas enemigos con escudo aegis Pero te recomiendo que no uses al Orochi en contra de esos enemigos El Drone, el mejor es la bola blanca El White Out Pero te coloque las otras dos opciones Porque también lo veo en Liga Campeón Que es el Shoutdown y el Kester Pero la opción más letal sería con el arma Glacier Así puedes hacer muchísimo muchísimo daño De verdad que esta opción te puede llegar a sorprender El Ravana es un robot que siempre es funcionar con cualquier arma de corta distancia Tenemos la opción de Maze y al mismo tiempo la Havo Que son las Sónicas Con ambas vas a obtener muy buenos resultados De verdad que este robot es totalmente recomendado Ahí está su piloto legendario para que lo puedas ocupar En cuestión de daño es muy bueno Bueno, en cuestión de velocidad está muy bien El lado negativo es que no brilla en ofensiva Y en vida, tiene la vida casi que de un tanque Y le puedes colocar mucha más vida Drone, si vas a combatir de corta distancia con estas armas Estos dos son los mejores Kester y White Out El módulo activo que todo el mundo usa es Face Chief Si tienes muchísimas pilas de energía Podrías usar otro, pero Face Chief es el que mejor funciona Y en módulos pasivos Nuclear Amplifier y Laser Stand Van a ser las dos opciones más fuertes Ahí está la reparación amplificada Porque te puede llegar a funcionar Si le colocas muchísima vida con las habilidades de piloto Este robot es totalmente recomendado Para todas las ligas Funciona muy bien en contra de la meta Si? Escucha bien eso Funciona muy bien en contra de la meta Tenemos al Scorpion Que es el papá de los robots más castrosos Es un robot que se teletransporta a un enemigo y se devuelve Digamos que en ese aspecto funciona muy, pero muy bien Si? Tenemos acá la combinación Habbo Scatter con su piloto legendario que le da sigilo No tiene muy buena velocidad Tampoco tiene mucha vida Pero es bastante letal porque vas a destruir a alguien y te vas a devolver Yo te recomiendo módulos activos como Anticontrol, Nuclear Amplifier y Laser Stand El módulo activo sería Face Chief y Rompe Escudos Porque tenemos una variante que es con las criogénicas Que funciona muy bien Entonces tú vas viendo cuál de los dos módulos activos te va a funcionar mejor Drones, el mejor sería la bola blanca, el White Out Pero el Drone Kester también es bastante funcional hoy en día Tenemos al Tiffon que tiene una velocidad bastante decente Si le activas la habilidad que se llama Fantasma Con esta variante de arma, la Maze o la Havoc Él va a funcionar de forma efectiva en corta distancia El lado negativo de este robot es que su vida no es tan buena Y su escudo Aegis tampoco Así que tienes que mantener bastante distancia con los enemigos Que tenga armas de 500 y 600 metros Y tienes que tratar de evitar ir por esos enemigos Y centrarte en cualquier tanque o robot que sea bastante lento Módulos pasivos, Nuclear Amplifier Necesitas maxear el daño lo máximo que puedas Las están para que no te maten de una vez Módulo activo, Face Chief es lo que más se está usando Pero reparación también funciona muy bien Esta combinación de sónicas es la más efectiva en contra de tanques Y esta que está acá, las escopetas Maze Yo te recomendaría el Drone Paralysis Porque paralizas bastante bien al enemigo Pero sí, estas escopetas funcionan muy bien Recuerda que esto es un proyecto costoso Porque ya son 4 anclajes Tienes que tener en mente que todos los robots que tengan Cuántos anclajes de armas son proyectos costosos Pero que sí valen la pena en este top Y finalmente tengo al Skyros como la mejor opción Para dar cacería a los que son Camper Módulos pasivos, yo lo uso con Immune Y reparación amplificada Y un Lash Stand sería muy buena opción Módulo activo, Face Chief si es dominio y reparación La barata, la mediana o la costosa Si estás en Liga Campeón Y aparte en ofensiva de balizas Los drones, yo me quedaría con el armadillo Lo estoy usando actualmente con Reviver Y el White Out también es bastante decente Armas, ahí están Las criogénicas Las criogénicas son las que mejor funcionan Sin duda alguna para mi gusto Por eso las coloqué como la única opción Las sónicas realmente no me terminan de convencer En este robot Y no las coloqué por cuestión de gustos personales Si tú lo ves allá arriba con la calificación En lo que él más brilla es en velocidad En cuestión de daño no te va a brillar Entonces es un robot para ir de cacería A robots que sean débiles Ya sean campers o robots que vuelan Bueno gente, espero que te haya gustado Este top de mejores combinaciones Para que puedas aplicar cualquiera de estas En tu hangar como un proyecto Ya luego vamos a hacer otro top Para campers y para distancias medias No se te olvide de darle like Suscríbete al canal si me quieres ayudar Bye bye